Ok, aquí está un tremendo éxito entonces, Lo Nuevo Nuevo, una nueva parrandita Salud, salud por ti mi amor, que hoy quiero brindar contigo Salud por ti, y esta canción, Lo Nuevo Nuevo, suena en la voz del Internacional Lucho Mugersa Salud por ti mi amor, Johnny Phil, por ella quiero brindar Donde estarás, extraña cada momento a tu lado mi amor Como dice, ahora 10 años hoy de aniversario señores, para ti Perú Hoy es el día de tu cumpleaños, y yo no puedo estar a tu lado Bailarás hoy el aniversario, perdóname por no estar junto a ti Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que seas feliz Salud, salud, salud por ti Salud mi amor, que seas feliz Salud, salud por ti, por mi Salud, salud por ti Y yo no puedo estar a tu lado Bailarás hoy el aniversario Perdóname por estar junto a ti Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que sea feliz Salud, salud, salud por ti Salud mi amor, que sea feliz Salud por ti mi amor, yo edifico producciones Para el Perú, América y el mundo señores Beto Sánchez, producciones Internacional, mucho poderza, imbatibles Diez años de aniversario Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que sea feliz Salud, salud, salud por ti Salud mi amor, que sea feliz De la Internacional, lucha poderza y todos ¡Imbatibles! ¡Hoy celebrando su décimo aniversario! Para toda la gente, todos los barrios Cumplianes, cumplianes, como dice mi gente José Fuguerza, el señor Apagali, con mucho cariño ¡Epa! 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 Voy a despertar, una lágrima me cayó A leer tu carta en la cual me dices adiós Esta carta hoy mató toda mi ilusión Esta carta hoy se lleva la alegría de mi ser Si yo te brindé cariño, te enredaré también mi amor De estas líneas que hoy me dejas destroza mi corazón Esta carta hoy mató toda mi ilusión Esta carta hoy se lleva la alegría de mi ser La alegría de mi ser Y como la estamos pasando, caramba, ¿qué tal la tiende? Para todas las solteritas de la capital de la cumbia A ver, ¿cuáles están las solteras de esta noche? Arriba la marita, la soltera, como dice Y las solteras, un grito ¡Eso, qué rico! ¡Jody Bill! La familia Silva, para Pablo y Somor Milena Los padrinos ¡Qué buena, qué buena! La gente de Totoritas Gozan la vida, negrito que yo José Fuguerza ¡Epa, repa, repa! Hoy al despertar, una lágrima me cayó Al leeré tu carta, en la cual me dices adiós Esta carta hoy mató toda mi ilusión Esta carta hoy se lleva la alegría de mi ser Si yo te brindé cariño te regué también mi amor Desde las líneas que hoy me dejas destroza mi corazón Esta carta hoy mató toda mi ilusión Esta carta hoy se lleva la alegría de mi ser La alegría de mi ser En las cantinas estoy tomando Con mi triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado Si hasta en mis sueños te he sido fiel No sé por qué me engañaste, no No sé por qué traicionaste mi amor Que te supo amar No sé por qué me engañaste, no No sé por qué traicionaste mi amor Que te supo amar a ese amor Que te hizo feliz Marino Quintana, Sebastián y Kiki Santa María, con cariño Alvarito Ricochonda, con cariño María Marina, feliz cumpleaños Oye Y pañiles Marino Galleta, sabor sala La comadre Daisy Con cariño Oígame Qué calor Esa que quema Yo les vi producción en carambas Precio por todos los padrinos Con todos los padrinos que hoy se hacen presente Por todos los regalos Padrinos Cochuflay Gracias por los bolitos, caramba Ya hay un rato, vamos a ponernos los bolos Gracias a Padrinos Cochuflay, caramba Así para la gente de Caja de Agua Gracias Gracias